¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver en cielo más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Por tus tantos dulces besos repartidos Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos ¡Qué linda voz!